Tu clave es aprender a vivir lo espiritual en la tierra No esperes a irte de aquí para aprender a vivir con Dios en el cielo Tenemos que aprender a vivir acá con Él y potenciarnos Porque este tiempo aquí es para eso Necesito que vivas aquí en la tierra conectado con el cielo Porque entonces si vas a ser exitoso en todo el plan de Dios La clave para vivir lo celestial es no ser uno que va de aquí para allá Parate en Dios La gracia de Dios te mantiene firme en la roca Yo estoy firme en la roca aunque haya tormentas porque creo Porque sé que Dios me va a sacar adelante Parece que todo se hunde pero yo sé que Él me sostiene Tenemos que aprender a vivir lo celestial pisando en la tierra Eso es un arte especial que los cristianos tenemos que desarrollar Porque lo que estamos viviendo aquí no es nuestra vida definitiva Esto es sólo una prueba de lo que vamos a alcanzar allá Es una prueba donde somos probados en nuestra fe En donde somos formados, en donde adquirimos estatura espiritual Para ir a vivir allá ¿Usted en el cielo va a ser alto o petizo? ¿Qué dice tu vecino? ¿Hace el alto o petizo? ¿Quiere que se lo diga o no? ¿Usted ahora es alto o no? La estatura que usted va a tener en el cielo Cuando sea ciudadano, cuando sea residente del cielo La estatura que usted va a tener el día que nos vayamos de aquí No vamos a ser todos iguales La estatura la va a determinar usted aquí Usted aquí decide cuán alto va a ser allá Por eso Dios dice que acá tenemos que ir formando Hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Entonces usted va a encontrar cristianos poderosos Que son peticitos acá Y allá las vas a tener que mirar así Y hay otros que miden dos metros y medio Pero que no se dejaron tratar por Dios No le interesa mucho lo espiritual No quieren servir a Dios No le importa nada Le importa, soy salvo ¿Petizo? ¿Cómo andan las cosas? Me refiero a que en el cielo podemos ser unos cortitos espirituales Entonces es una clave que Dios nos permite vivir esta dicotomía Ser carnales y ser espirituales Ser parte relacionado con el cielo y parte relacionado con esta tierra Te digo que no es cómodo Pero es el terreno ideal para formarse Cuando vayamos al cielo Vamos a estar en nuestro ambiente Nuestro cuerpo es cambiado por cuerpo glorificado No hay más chinche No hay más dolor No hay más angustia No hay que tener fe que va a venir Ya está todo Y lo disfrutamos como un pescado que está en el agua Porque va a ser nuestro tiempo Pero necesitamos entender cómo vivir en la tierra La plenitud del cielo En la medida en que nos es permitido vivir aquí en la tierra Nosotros andamos en la carne Pero no militamos La palabra militamos en el original griego es Que significa servir en una campaña militar Sabes que el reino de Dios sufre violencia Y los soldados del reino quienes son Nosotros los hijos de Dios Decirle soldado a tu vecino Significa vivir en una campaña militar Y significa contender, pelear, luchar Contra las inclinaciones carnales Así que peleamos contra el infierno Y peleamos contra nuestra carne Entonces hay una lucha interna Porque nuestra carne no está redimida Y quiere seguir haciendo toda la mugre Que hacía cuando no conocíamos a Dios Y ahora nosotros sabemos lo que es correcto Cuando Pablo empezó esa lucha Él se desesperaba y decía No puedo hacer lo que quiero hacer Y lo que no quiero hacer termino haciéndolo Está la lucha ahí Pero como les conté varias veces Él después venció Y dijo ahora ya no vivo yo Cristo Vive en mí Vivía en la tierra Y aprendió a vivir lo espiritual Aquí en la tierra Tu clave es aprender a vivir lo espiritual en la tierra No esperes a irte de aquí Para aprender a vivir con Dios en el cielo Tenemos que aprender a vivir acá con Él Y potenciarnos Porque este tiempo aquí es para eso Para cumplir el plan de Dios Y para poder vivir nosotros Y sigue diciendo Porque las armas de nuestra milicia No son carnales O sea que para enfrentar al infierno Con sus maldiciones y con sus ataduras No podemos usar las armas naturales o carnales Para vencer nuestras propias tendencias Naturales al pecado No podemos usar los este No podemos usar las armas carnales o naturales Sino que necesitamos echar mano del cielo Echar mano de la vida eterna Y vivir lo celestial Aquí abajo No me alcanza para pagar Me quedan unas cuotas del auto Tengo que pagar el alquiler Che vecino ¿Qué puedo hacer? Toma una tarjeta Te dan un préstamo a la vuelta No, para, para Esas son armas carnales, naturales Nosotros echamos mano del cielo ¿Cuántos van entendiendo? Estoy hablando en todas las áreas No estamos tan habituados A vivir echando mano del cielo Me siento mal Llamar al médico Para, orarle Porque tenemos que aprender A echar mano De nuestras bendiciones celestiales Y las armas de nuestra milicia No son carnales Son poderosas Para destruir las fortalezas Para derribar los argumentos Ya nos habla como iglesia No solo para que ustedes vivan bien y bendecidos Sino para que el propósito de Dios De que la gente se salve Y que después la tierra sea llena Del conocimiento de la gloria de Dios Dios nos da armas espirituales Para derribar fortalezas Para derribar argumentos Y para derribar toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Eso puede pasar en una nación En una ciudad O en un pariente Señor no le puedo hablar de Cristo Porque está argumentado Me da un portazo Armas espirituales Una piña bien ungida No, no, piña no Armas espirituales No te quiere recibir Puertas cerradas Señor Te lo presento Declaro Dios mío Que me diste el poder Señor para derribar los argumentos Las fortalezas Señor para traer cautivo Todo pensamiento A la obediencia a Cristo Aleluya Necesito que vivas Aquí en la tierra Conectado con el cielo Porque entonces Si vas a ser exitoso En todo el plan de Dios Es demasiado fácil Desconectarnos del cielo Y vivir en la tierra A nuestro modo Pero lo que pasa es que si hacemos eso Aunque seas salvo Eres un religioso Y el espíritu que opera No es el espíritu santo Nunca quiere trabajar junto El espíritu santo Con el espíritu religioso El espíritu religioso Trata de aparentar Lo más que se pueda Aunque no haya cambios internos El espíritu santo Te transforma por dentro Y tu forma de actuar Es genuina Respondiendo a lo que hay Adentro tuyo ¿Entienden o no? Si alguien te hace enojar El religioso Dice soy cristiano Y soy pastor No me voy a enojar No me voy a enojar No me voy a enojar Papi te has enojado No Pero cuando es el espíritu El que lo hizo No te estás reprimiendo Papi te has enojado No hijo No fue tu culpa Porque estoy libre Entonces Echar manos de lo celestial Primera de Corintios 13 Por ejemplo dice Que ahora en la tierra Tenemos tres armas Dice en la tierra Permanecen la esperanza La fe, la esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos Es el amor Primero porque es la sustancia de Dios Porque Dios es amor Pero segundo Porque el amor va a ser para siempre En cambio la fe y la esperanza Son muletas Son muletas que usamos ahora Hasta que podamos vivir lo espiritual No muletas Son herramientas Que Dios nos dio Para poder traer lo celestial a la tierra Vivo en esperanza Sabiendo que mi mayor bendición está adelante Que está por venir Pero también Activo la fe Para ver mi milagro ahora Y para que pasen cosas Como la de recién O la de esta mañana O la que pasa en las finanzas En la economía de la gente Que Dios manifiesta De muchas maneras La fe desata lo actual Por eso Aquí en la tierra Nos manejamos en amor Nos manejamos Parados En la esperanza Y nos paramos En la fe Cuando vayamos al cielo No vas a necesitar fe Porque todo ya va a estar hecho Y no vas a necesitar esperanza Porque no hay más nada que esperar Es simplemente disfrutar Pero mientras estamos en la tierra Nos conectamos al cielo Por estas tres maneras Amén Así que Tenemos que aprender A vivir en la carne Almorzar Comer No te la pasas Puedes pasar Ayunando Y orando Todo el día Encerrado Tipo un faquir Porque te vas a debilitar Te puedes morir Y no puedes cumplir El plan de Dios Hay que sostener Bueno en eso somos expertos En mantenernos alimentados Y no perder fuerza A mi me engañaron Cuando era chico Porque mi mamá me decía Si vas a comer Sois Vas a ser fuerte Come y te vas a hacer Va a tener mucha fuerza Después descubrí Que era una mentira Que si comía Iba a ser un gordo Pero eso lo entendí Después de que ya lo había Aleluya El Espíritu Santo A través del apóstol Pablo Le enseña A uno de los líderes Más grandes Del Nuevo Testamento Que fue Timoteo El discípulo principal Del apóstol San Pablo Le dice Va a haber gente engañadora Va a haber gente con maldad Va a haber gente con un montón de cosas Pero tú Hombre de Dios Huye de estas cosas Y sigue la justicia La piedad La fe El amor La paciencia La mansedumbre Pelea la buena batalla De la fe Y echa mano De la vida eterna Le estaba enseñando A su discípulo Como pisar la tierra Vivir en la tierra Enfrentando los conflictos De la tierra Sin desconectarse del cielo Y cumpliendo el plan de Dios ¿Cómo? Huye de estas cosas Está hablando de las De los conflictos internos Sigue la justicia Y sigue la piedad Sigue la fe El amor La paciencia Y la mansedumbre ¿Cuántos están llenos De mansedumbre? Nunca explotan Nunca se enojan Pelea la buena batalla De la fe ¿Y cómo se hace eso? Echa mano De la vida eterna Tus armas espirituales No están abajo No están en la tierra No están en el bolsillo No están en el vecino Hay que echar mano Del cielo Traer lo que Dios Tiene para nosotros Necesitas sanidad Necesitas provisión Necesitas fuerza anímica Necesitas lo que sea Dios está ahí Necesitas un abrazo Del cielo Echa mano De la vida eterna Y nos enseña a vivir Enseñados Son gente sincera Pero que sin saber O sin darse cuenta Generalmente sin saberlo Son enemigos De la cruz de Cristo Y cuando está hablando De ellos dice El fin de esos Será perdición El Dios de ellos Es el vientre Todo lo que les satisface A ellos solamente Y cuya gloria Es su vergüenza Porque solamente Piensan en lo terrenal Los ciudadanos del cielo No Pero nuestra ciudadanía Está en los cielos Ciudadanos del cielo Me dicen amén Ciudadanos de la tierra Me dicen amén Espera También estamos en la tierra O no O vos termina el culto Y vos te vas para arriba Ciudadanos de la tierra Me dicen amén Nuestra ciudadanía Está en los cielos Desde donde Desde mi ciudad Desde donde también Esperamos al Salvador Al Señor Jesucristo El cual transformará El cuerpo de la humillación nuestra Para que sea semejante Al cuerpo de la gloria suya Por el poder Con el cual puede también Sujetar a sí mismo Todas las cosas Y empieza a dar instrucciones Cómo vivir conectado Con el cielo Esperando el día En que éste Sea transformado Así que hermanos míos Y deseados Sigue diciendo el apóstol Aquí en este pasaje Gozo y corona mía Estad firmes En el Señor La clave para vivir Lo celestial En no ser uno Que va de aquí para allá Parate en Dios La gente que va de aquí para allá Le sucede lo siguiente Está en el Señor Y empieza a edificar cosas En el alma En la familia En la economía En los proyectos Y por ahí se enojó Y se va para aquel lado Y se le desmorona todo Después vuelve así Quiero volver Porque me pasó esto Y cuando lo logró Dos años después Le pasa lo mismo Y vuelve La Biblia dice Que esos son Como niños fluctuantes Que son llevados De aquí para allá Y que no pueden edificar nada Entonces dice Queres vivir la plenitud Del cielo En la tierra Se firme Firmes en el Señor Hay que estar parados Firmes sobre la roca Como Creyendo todo lo de Dios Siempre No bajándote de la fe La llave de acceso A los celestiales Es la fe Y por la gracia Que activa el perdón Y la gracia también Activa el poder Para no caer La gracia de Dios Te mantiene Firme en la roca Yo estoy firme En la roca Aunque haya tormentas Porque creo Porque sé que Dios Me va a sacar adelante Parece que todo se hunde Pero yo sé que Él me sostiene ¿Está de acuerdo? Y también me quedo aquí Porque aunque soy débil La gracia de Dios Se espera sobre mí Vamos a estar firmes Si sabemos recibir De la gracia De la gracia de Dios ¿Qué es la gracia de Dios? Que Dios me perdona No es solo eso La palabra dice Que tenemos que acercarnos Confiadamente Al trono de la gracia Dice Para alcanzar misericordia Eso es el perdón Y hallar el oportuno socorro Caí en pecado Señor Ayúdame No, tenía que orar antes El socorro tiene que ser oportuno Porque si no estás buscando Solamente la segunda parte La de la misericordia Pero te faltó encontrar La fuerza Para el oportuno socorro Lo básico es Cuando alguien que está caminando En Dios tropieza Sepa que Dios Lo va a perdonar Y lo va a levantar Cuando se arrepiente Volví a caer Dios te va a volver a perdonar Y te va a volver a levantar Me pasó cien veces Señor Y el diablo me dijo Que nunca más El Señor dijo Nunca te voy a dejar Y te voy a sostener Hasta que aprendas A caminar y a levantarte Pero Dios dice Quiero que vayas Un paso más allá No quiero que estemos Todo el día Me caigo, me levanto Me caigo, me levanto Él dice Aprende a buscar El oportuno socorro Para estar firme En el Señor Oliste que anda Un demonio dando vuelta Yo sentí que hay Una tentación por ahí En ese momento Señor Ahora te pido El oportuno socorro Antes que pase algo Yo te pido Que me ayudes Y el poder de Dios Va a aparecer Y te va a dar llaves Pequeñas Algunas te van a dar Gracia Te va a hacer reír El Señor Con cosas simples Que van a aniquilar La presión Que el diablo Quiere hacer con vos Para enojarte O para cometer un pecado O para lo que sea Dios te va a ayudar Eso es personal Echa manos De la vida eterna Cuando sientas Que estás por encaminarte En alguna dirección Que no es perfecto Plan de Dios Es cuando menos ganas Tienes de buscar a Dios Pero Dios dice Señor Ahora quiero El oportuno socorro Dice a mi no Sigue hablando Como vas a echar Mano de lo celestial No andes con cara larga Los cara larga Me dicen amén Gracias Sigue diciendo El versículo siguiente Regocíjense En el Señor Siempre Otra vez les digo Regocíjense Amados Si usted es Ciudadanos del cielo No tiene Permiso para andar Con cara larga Acá abajo Porque Dios Provee lo suficiente Para que usted Pueda tener paz Y gozo Pero si me va Todo mal Tengo problemas No tengo plata Hasta que hago Dos cosas Parecen la esperanza Y el Dios De esperanza Los llene De todo gozo Y paz En el creer Número dos Aprenda a orar Hasta que encuentre La presencia De Dios Porque en la presencia Y siento Y siento mi alma Alborotada De alegría No me importa Lo que pase afuera Porque lo que está pasando Adentro me sostiene Me tiene parado Me tiene firme Yo no soy ciudadano De acá Soy de allá La gente de aquí Anda con cara larga Pero yo estoy Abrazado De aquel Que me sostiene Para activarnos Y vivir lo celestial Mientras estamos En un cuerpo pecador Aquí Tenemos que Aprender a vivir Con comportamiento celestial Es diferente El comportamiento celestial Del comportamiento religioso ¿Cuál es la diferencia? Usted los ve Y los dos Hacen lo mismo La diferencia Es que este finge Y este otro Fue transformado adentro Es el Espíritu Santo El que te va a guiar A transformarte Y hacerte fácil La vida cristiana La El vivir la vida cristiana Sin ser tan transformado Es difícil Es cansador Hay gente que prueba Un año Dos años Tercero Cuarto Y cae exhausto Y se deja Abazallar por el diablo Porque no es con tu fuerza Signo con el poder Del Espíritu Santo Cuando alguien se conecta Con el cielo No, es que a mí me gusta Accionar y actuar Pero tus armas espirituales Están arriba No abajo Comportamiento celestial Sigue diciendo el apóstol A Timoteo Que vuestra gentileza Sea conocida De todos los hombres Buen trato Buen trato Buen trato Por favor Decirle al lado Buen trato Escuche No es gratis Ser mala vuelta Ser áspero Ser impaciente Con la gente Te desconecta Del cielo Porque no está Haciendo testimonio Buen trato Tu gentileza Tu gentileza Sea conocida Por todos los hombres Llegan los dos juntos A la caja Donde hay que Hacer cola en el banco Llegas aquí Y los dos te miran Yo te miro con cara de ahí ¿Me dejabas? Ah sí, tranquilo O al revés Me pasó ahora En el aeropuerto Con tres lugares distintos Me pasó ahora Cuando venía de Brasilia Esta semana Que Hay que subir Sube grupo dos Bueno, me toca el grupo dos Y voy una señora Bien y retrocede Le digo No señora, pase usted Y me muestra Que son como cuatro o cinco Pasen Y la sonrisa De esa gente Dice Hay algo distinto Tu actitud sana Con la gente Es perfume del cielo La tierra huele mal Los bocinazos Las caras largas Los insultos Huelen mal La gritería huele mal Pero Dios dice Sean gentiles Pero no me sale Necesita un poquito Más de cielo Un poquito Más de rodilla Un poquito Más de transformación Del cielo Y te va a salir fácil ¿Estás enojado Conmigo? Necesitas orar Un poco más Aleluya Vuestra gentileza Sea conocida Por todos los hombres El Señor Está cerca Como diciendo Que te agarre Bien parado Ahora Cuando está hablando De la gentileza ¿Qué? ¿Cómo se puede lograr Esa gentileza? ¿Por qué no es más específico? Porque es simple Ellos están diciendo Déjense manejar No por este pedazo De carne Que es ciudadano De aquí De la tierra Sino dejate manejar Por el hombre celestial Que está O la mujer celestial Que está guiado Por el Espíritu Santo Si vos buscas a Dios No sé Si te das cuenta Que para vivir La vida cristiana Tenés que estar conectado Con el cielo Entonces Si te conectas Al cielo Entonces Lo que vas a tener En tu vida Es el fruto Del Espíritu Santo Y solo Vas a sentir Que de adentro Te sale Amor Gozo Paz Bondad Quiero hacerle una prueba A ver si sabe Lo que estoy diciendo Quiero que sea actor Un ratito conmigo Por favor Si está con alguien Familiar al lado Actúe con la persona De al lado Y si no usted solito A ver Yo le voy Diciendo Y usted Hace algún gesto Que represente Lo que estoy diciendo Que es fruto De tener al Espíritu Santo Adentro Número uno Amor Bueno Sabe lo lindo Que se ve Todos se abrazaban Hacia acá Aleluya Gozo Paz 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 A ver Cómo es paz Te digo que hay muy buenas representaciones Me encontró Me encantó Me encantó Y el matrimonio De De los pastores de Venezuela Ellos se abrazaron así Mirando al cielo Así Eso es paz Eso es paz Bondad 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 Hay mujeres que están revisando el bolsillo del esposo A veces Y después Penignidad Penignidad Les va a costar Porque representa Que no sos un mal pensado con el de al lado Sino que siempre tratas de pensar lo mejor del de al lado Entonces cuando está ahí Lo miras con amor Y no con cara de desconfianza Aleluya Fe Cara de fe ¿Cuál es cara de fe? Tal vez parado puede representar mejor Porque es una actitud de fe Esa actitud Fe Yo creo Estoy firme Estoy parado Estoy plantado en Dios Fe Mansedumbre Muy bien Algunos Otros no saben que hacer Aleluya Templanza No me muevo Pase lo que pase Si están de a dos Por favor Y se conocen Uno lo empuja al otro Y el otro no se enoja Ni se mueve Ni nada Empújalo 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 Y el otro está impávido ahí Templanza 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 Aleluya Escuche ¿Sabe que es tener el fruto Del Espíritu Santo? No es que Dios hizo una lista Y dijo Cuando vayas a las personas Ponele amor Alegría Paz Benignidad Bondad Fe Templanza Mansedumbre No, no, no Le dijo Cuando estés con ellos Y los llenes Ponele mi carácter Entonces Empezamos a vivir la tierra Caminando en esta tierra Con todas las tensiones Que tiene nuestra carne Y sus ganas de hacer lío Llenos del carácter de Cristo Eso es sobrenatural Todo nuestro caminar en la tierra Es sobrenatural Y tenemos que aprender a vencer Aquello que le afecta A los que viven sin Dios Sigue diciendo ¿Quieres vivir como celestial o no? ¿Sos ciudadano del cielo? Por nada estén afanosos No se estresen No te pongas loco Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración y ruego Con acción de gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Él te va a ayudar A pensar lo correcto Y el mismo apóstol Sigue diciendo Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Lo honesto Lo justo Lo puro Lo amable Lo que es de buen nombre En lo que hay virtud Si hay algo digno de alabanza En eso poné la cabeza No llegó Le agarró un accidente Aprendamos a tener La mente de Cristo En cada una de estas cosas Descubrimos Las armas espirituales Que tenemos que usar Fíjese que cuando hablamos de Estar firmes En el Señor Tu arma Es la fe Y es la esperanza Las armas de nuestra milicia No son carnales Pero y cuando me dice Que esté siempre gozoso ¿Qué voy a hacer? Tu arma Es la presencia de Dios Y tu arma Es la esperanza De que lo mejor Está adelante ¿Cuál es tu arma? Para poder caminar Y comportarte Como un cristiano En la tierra Tu arma espiritual Es la persona Del Espíritu Santo Dentro tuyo Aleluya Y cuando estás Ansioso Angustiado Cargado ¿Cuál es tu arma? La oración Y el ruego a Dios Por nada Estén afanosos Echen mano De las armas del cielo Y hagan oraciones Y rueguen a Dios Y otra arma Es la acción de gracias Gracias Jesús Por este milagro Gracias Señor Por lo que vas a hacer Y entonces va a venir La paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Y esa va a ser Tu protección Que también es Un arma defensiva Cuando tenés La paz de Dios Nada te mueve Aleluya Y para manejar Tus pensamientos Es ser renovado En la mente Y que Dios Te dé Fortaleza Aleluya Y el último Lo que aprendiste Recibiste Y oiste Y viste En mí Esto hace Y el Dios de paz Estará contigo Yo no podría enseñarte Esto Si no lo practico Yo no podría Enseñarte esto Si ando Maltratando a la gente Si estoy Amargándome Si estoy Tengo mis luchas Pero aprendí a salir Entonces dice Pablo cuando enseña Lo que viste Que yo hago Aprendí a hacerlo ¿Sabe cuál es tu arma? ¿Sabes cuál es tu arma En esto? Es aprender A observar A los buenos cristianos Y a decir Señor Si él puede Yo puedo ¿Saben que el diablo Y nuestra carne Tiene una facilidad Bárbara Para ver Los malos ejemplos Este es cristiano Viene a la iglesia Es líder Y todo Y se pega Una gritoneada Con la gente Allá afuera Y que que se yo Al final Tú ese No lo mires Sé imitador De aquel Que está caminando En Cristo Y manifiesta Lo que Dios dice Lo que pasa Es que eso Hace menos ruido Y el diablo Nunca te lo señala Tienes que descubrir Esos hombres Y mujeres De Dios Que están reflejando A Dios Quiero decirle Que uno De los tesoros Más grandes Que yo encontré Más allá De tener a Dios Y al Espíritu Santo Y el privilegio De ser llamado Para servir a Dios Uno de los De los Regalos Que Dios Me dio Es conocer Y tener contacto Con personas Que son muy Parecidas a Dios Me encanta Sentarme Con algunos Hombres Y mujeres Sobre todo Pastores Personas Que Dios Usa Es que cuando Charlamos Siempre termino Impresionado Por la pureza De esos hombres Por su corazón Me siento Delante De gigantes Que me hacen Temblar De tenerlo Delante Que me Jorge Que bueno Estar contigo La verdad Que te admiro Siempre Llevándote Sosteniendote Estar con gente Con la que Me siento A charlar Y siento Que la atmósfera De Dios Viene Y en vez De conversar Nos ponemos A orar Porque están Llenos De algo Yo me considero Un hombre manso Sin embargo Tengo Amigos Hombres De Dios Que cuando Me siento A charlar Me siento Piel roja De cuarta De que Que tribu Salí Saben Cuando estoy Con alguien Y le veo Estatura Veo que puedo Ver Que puedo Aprender Que puedo Hacer Cuando veo Alguien Que se Descarrila Aún sirviendo Al Señor Y por ella De mal Testimonio Solo oro Por él Y lo bendigo Porque no quiero Caer En el pecado De juzgar Ni a un ministro Mucho menos A un siervo De Dios Un ministro Pero ningún hermano Ni a los hermanitos De la iglesia Diciendo Señor Ayudalo En su debilidad Y si puedo Ser útil Ayudarme A sacarlo Pero donde Me clavo La mirada Es cuando veo Alguien que brilla Con la luz Del amor De Dios La mansedumbre De Dios La paz Del cielo Sobre él Tiene el gozo Constante Saben El reino De Dios Está plagado De esas personas Esta iglesia Está plagada De esas personas Entonces Detéctelos Admírelos Y quiero decirle Que Dios Va a empezar A hacer eso En usted Cuando usted Descubra Dentro suyo Que algo No salió Como Dios Quería Dígale Señor Con humildad Te digo Perdóname Yo tenía Derecho al cruzar Y pasó ese Por eso le dije Lo que le dije Señor Perdóname Por no bendecir A mis enemigos Cancelo Las palabras Que dije Señor Y ahora Lo bendigo Y descubro Que puedo Ir creciendo Nunca te olvides Que sos Un ciudadano Del cielo Y cuanto Más acceso Y caminas Al cielo Y echas mano El camino De acceso Al cielo Se vuelve Cada vez Más limpio Más grande Es como En el campo Hay una piecita Allá en el fondo Que nunca va Nadie Y cuando usted Va Hay malezas Hay cosas Hay que correr Los bichos Las víboras Para llegar Y usted llega Pero cuando usted Va y viene Y se convierte En el lugar En el que usted Más va Después de un tiempo Es un camino Amplio Limpito Donde usted Le es fácil Va Corre Ya con ojos Cerrados Entra Y saca Lo que tiene que hacer Lo que tiene que sacar De ahí Cuando usted Tiene esa actitud Con Dios Quiero decirle Que el cielo Estará muy cerca Todo el tiempo A cada momento La mano de Dios Estará ahí Y empezarás a sentir Claramente Empezarás a sentirte Ciudadano del cielo No miembro de una religión De esto De aquello Señor Te tengo a vos Y no me importa más nada Y mi vida Aquí en la tierra Yo camino Pero no milito Con mis armas De aquí Las armas De mi vida Son espirituales Me permiten ser feliz Cuando todos Están hundidos Me permite vivir Tranquilo Cuando todos Están hundiéndose En la crisis Yo veo La mano de Dios Que me sostiene Cuando todos Se aterran Porque la enfermedad Da vuelta Yo estoy protegido Porque caerán mil Y diez mil A tu diestra Pero a ti no llegará Yo estoy echando Manos del cielo Tengo documentos De identidad Como los demás Pero mi vida No se parece A los de aquí Yo estoy conectado Con el cielo Yo soy ciudadano Del cielo Y vivo lo que viene De allí Quiero activar Tu ciudadanía Celestial Ahora Te invito A que te pongas De pie ahí Los que no entienden La ciudadanía Celestial Buscan un milagro Y piden en oración Solamente cuando Están en la última Cuando ya no tienen Otra salida Buscan a Dios Los ciudadanos Celestiales Que militan Según el cielo Que usan Su derecho De echar mano De la eternidad De Dios Siempre están Encontrando La solución Antes que No necesita Recurrir A nada De acá abajo O a veces Dios le regala Que aparezca El recurso De acá abajo Quiero que usted Haga una Introspección Revísese Por dentro Como es tu pensamiento Como son tus actitudes Tus reacciones Son las De los ciudadanos Celestial O todavía Sos de aquí abajo Tus decisiones Están movidas Por los impulsos O están movidas Por la voluntad De Dios Y por la palabra Tus sentimientos Están Esclavizados A las circunstancias Tus emociones Están esclavizados A las circunstancias O aprendiste A gobernarlos Con el reino El poder de Dios En el reino De Dios Y no importa En que momento Estás Te estás regocijando En el área De tu economía Estás echando Mano De los recursos Celestiales Del poder Para hacer Las riquezas De los pactos Con Dios Para desatar Todo Tienes que tener Una mente espiritual La mente De Cristo En tu salud En el cuidado De tu cuerpo En tus relaciones Personales En las relaciones Familiares Vos estás Vos estás mostrando A Cristo A tus hijos Estás mostrando A Cristo En tus acciones Con tu esposa Tu esposa Tus vecinos Ven a Cristo Cuando te ven Cuando ellos Están escuchando Tu vida privada En tu casa Ellos ven a Cristo Amado Dios Dios no te juzga Si no lo estás Haciendo así Te ofrece Conectarte Con Él Porque esta vida Aquí en la tierra Nos está Equipando Preparando Y generando Los tesoros Del cielo Que nos van a Acompañar Allá arriba No vivas Como los demás La carne Te dice No es más cómodo Vivir tranquilo Como estás Andar los cultos Los domingos Cosa que no se te apague La fe Cosa que te vayas Al cielo Pero el desafío No es entrar Al cielo Así como por fuego Con olor a humo La idea es Señor Quiero entrar Con fruto Quiero entrar Con estatura espiritual Quiero entrar Con vestiduras espirituales Quiero entrar Señor Diciendo Aquí está Lo que me encargaste Hacer Se hizo Señor Quiero que cuando Llegue al cielo No me digan A este Lo dejamos pasar O no Sino que quiero Que digan Buen siervo Y fiel Sobre lo poco Has sido fiel Sobre lo mucho Te pondré Aleluya Señor Ayudanos A tener Una visión Espiritual Celestial De nuestra vida En la tierra Yo te pido Que la luz Del cielo Toque a cada uno En este lugar Ahora Toque a cada uno Que la luz Del cielo Toque Sus Sentimientos Sus pensamientos Sus emociones Cambianos la mente Y renovanos la mente Porque no somos De aquí Yo tengo Una credencial Espiritual Que es el sello Del Espíritu Santo Que dice Que tengo Pasaporte Del cielo En mi vida Las áreas Hay otros que vuelan Que vuelan en lo En lo económico Pero arrastran Las áreas De sus relaciones Interpersonales O familiares Hay otros que vuelan En su En su servicio A Dios En lo que sea Pero arrastran Estando en tu oficina Hablando con Dios Todo el tiempo En conexión Conectado con el cielo Por la palabra Señor Ayúdame a vivir El cielo Ayúdame a vivir El cielo Aquí en la tierra Yo ya tengo derecho Porque yo ya comencé Mi vida eterna Y no quiero Dios mío Vivir El pedacito Que tengo Aquí en la tierra Sin cumplir Y alcanzar Los frutos Que preparaste Para mí No porque Quiera disfrutar De riquezas Y de fama Y de todo eso Sino porque Quiero adquirir Esta dura Peso espiritual Y quiero llenar El cielo De mis tesoros En el nombre De Jesús De Nazaret Si alguno Siente que estuvo Caminando más Por acá Que por allá O áreas de su vida La estaban Caminando O viviendo Más terrenalmente Que espiritualmente Señor te pido perdón Te pido perdón Te pido perdón Señor yo me arrepiento En este momento Y te pido Que me limpies De toda culpa Y que traigas Sobre mí Un manto De sabiduría Fresca sabiduría De Dios Soy un ciudadano Del cielo Soy un ciudadano De tu reino Y quiero vivir Como tal Tengo derecho A vivir Como tal Señor Dame sabiduría Enseñame Fortalece mi fe Fortalece mi esperanza Fortalece mi relación Contigo Para estar lleno Del espíritu Y tener el carácter De Cristo En mi vida En el nombre De Jesús Mientras más Me lleno De la vida Abundante Del cielo Hago morir Lo terrenal En mí En el nombre De Jesús Los En el nombre De Jesús De Paint Oh ¡Suscríbete!